Camino estrecho de mula Camino estrecho de mula No llegó al pueblo en carreta Y no hubo que trairlo en guanco Y enderezar pa' la iglesia Lo hallaron de madrugá Los sentíos apagá'o En vida fue su deseo Se le oficiaron reza'o El cura arrancó ofreciendo un funeral de primera Vinimos del horizonte y se atrasó la cosecha Ni Dios no pone reparo Él sabrá que fue un cristiano Solo queremos responsor Solo queremos responsor Por la quietud de su alma De segundo, de tercera Debe reposar en calma Hágase la más sincera Sin crespones, sin armonio Por unos cuantos centavos No le priven su responsor Que hubo que traerlo en cuantos centavos Y enderezar pa' la iglesia Vinimos del horizonte Vinimos del horizonte y ni tuvimos cosecha Ni Dios no pone reparo Él sabrá que fue un cristiano Vinimos del horizonte No le rind아 La juizon Gracias.